Hay muchos más temas importantes. Hoy el presidente López Obrador ya conoce algo muy, muy importante. En primer lugar, le puso tache a los mandatarios de las grandes potencias y a las Naciones Unidas por no evitar la guerra en Ucrania, pues dice que la guerra se pudo evitar con política, que para eso se hace la política y faltó más diálogo, más trabajo de diplomáticos de Naciones Unidas. Y en este contexto, después Miguel Arzate de Canal 14 le pregunta al presidente López Obrador si ya recibió la invitación para la Cumbre de las Américas y cuál sería su opinión de que otros líderes del continente lo han respaldado en su propuesta de que se invite a todos los países. El presidente dice, mire, no, no he recibido la invitación, nadie la ha recibido hasta el momento. Tengo la esperanza de que se invite a todos. Dice que ha habido una actitud muy responsable de parte del gobierno de los Estados Unidos porque no han salido a negar la posibilidad de que participen todos los países. Comentó que todavía no mandan las invitaciones, pero que eso es parte de una actitud responsable de no hacer a un lado una propuesta que hace y que no han hecho a un lado la propuesta que hace que le tiene punto número uno confianza al presidente Biden y que va a estar recibiendo el miércoles a una delegación del gobierno de los Estados Unidos, la comisión de los que organizan precisamente la Cumbre de las Américas. Imagínense, esto está fuertísimo también, ¿eh? Ya se puede decir fuertísimo, no solo es fuertísimo. Esto está fuertísimo también, es muy, muy importante porque el presidente López Obrador hizo una propuesta que resultó para muchos en el conservadurismo un ataque a los Estados Unidos, luego de que habían dicho ellos que se había doblado este Estados Unidos. Vamos, una semana, así como lo plantea Poncho, nuestro compañero Poncho Gutiérrez del Deforma, déjeme, se lo busco por ahí porque está muy interesante lo que puso desde hace rato, me dio mucha risa. Lo puso desde hace varias horas. Mire, pone Poncho Gutiérrez. Derechairos hoy, es lamentable que López insista en tener conflictos con Estados Unidos. Derechairos la semana pasada, es lamentable que López se doblegue ante Estados Unidos. O sea, ni una ni otra, ¿no? Pero fíjese lo importante, el presidente López Obrador hace una propuesta y una exigencia al gobierno de los Estados Unidos y este gobierno, en lugar de rechazarlo, en lugar de, pues, hacer una situación terrible de algún tipo de enfrentamiento, lo escucha y hasta va a mandar a una delegación para hablar al respecto, para el diálogo y que se concrete esta Cumbre de las Américas. También parece fantástico. Van a estar ahí el miércoles en Palacio Nacional y mañana el canciller Marcelo Obrador, si lo da a conocer el presidente López Obrador, estará hablando por teléfono con mi tocayo, Antonio Blinken, secretario de Estado de aquí de la Unión Americana, más somos tocayos, digo así porque él es Antonio y yo soy Antonio. Bueno, es el nombre en inglés, ¿no? Así como la serie de Candy Candy. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Yo le agradezco que se haya conectado con nosotros, se nos fue el tiempo volando, con tanto de qué hablar, todavía queda mucho pendiente, mucho en el tintero, así que aguántenos un ratitito, vamos a regresar en minutos ya con mi compañero y amigo Vicente Serrano porque le tenemos preparado un programa de agasajo. Mucho de qué hablar, pero antes permítanos seguir cortando todos estos clips, seguir subiéndolos a nuestras redes sociales y por favor compártalo. Le agradezco que se haya conectado con nosotros desde muy, muy temprano, que esté aquí en Sin Censura. Acuérdese, nosotros sí regresamos, regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.